Nos trasladamos a la Plaza Sucre de Catia, donde se firmó convenio de 83 firmas por parte de la Alcaldía de Caracas, el cual se llama Callapa Socialista, que se entregarán a 60 consejos comunales de 13 parroquias de Caracas. En su total son 4.345.289 Bolívar Fuerte en inversión, y todas las obras serán públicas, como caminerías, escaleras, canchas, aceras, muros, casas comunales, entre otros, y la ejecutará la misma comunidad. Nosotros mismos, con nuestra mano de obra, porque el recurso va a ser usado simplemente para comprar los materiales, nosotros mismos, con nuestros colectivos, nos encargaremos de rehabilitar lo que es la parte de pintura, parte de filtraciones, todo lo que tenga que ver con la rehabilitación de la casa, porque para poder acomodarle a una mejor manera, y podamos estar todos juntos allí, hacer nuestro trabajo de fortalecimiento al poder popular. Tenemos un proyecto de la Callapa de 73.800, es una recuperación de una caminería con recolecciones de agua para una cierta cantidad de familias. Nos atinaron una Callapa de 79, se va a hacer autogestión, la misma comunidad va a asfaltar la mitad de una calle que falta, porque el pueblo vaya aprendiendo que también tiene que participar y ejecutar sus obras que le vengan, porque son obras pequeñas, pero se resuelve de inmediato, hay que resolver de inmediato. Gracias. 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 Gracias.